Hola, soy Adrián Acevedo Smith y bienvenidos a otro unboxing aquí en mi canal de Godzilla Rex. Hoy vamos a estar abriendo la caja de Metal Gear Solid Play Arts Action Figure Guy de Solid Snake. Y entonces, de hecho, ustedes me mandaron unas preguntas de esta figura en mi página de Facebook. Entonces, Alan Rodrigo, Gianfranco, Mark Culling y Omar me preguntaron que a dónde lo compré y cuánto me salió. De hecho, yo ordené esta figura a través de Amazon y pues la figura originalmente cuesta entre 60 y 70 dólares, pero la cosa es como ya no están haciendo esa figura. Todos los que lo están vendiendo, lo están vendiendo a un precio mayor. Entonces, yo pagué como alrededor de 200 dólares para esta figura. Y Alex Avedra preguntó de qué Metal Gear Solid es el Snake. Y pues es el Solid Snake del primer Metal Gear Solid y está basado íntimamente en las ilustraciones de Yoji Shinkawa. Su cara se ve igualita a la cara de que sale en el codec del juego. Bueno, ya hay que empezar con el unboxing. De hecho, voy a tener mucho cuidado abriendo esta caja. Ok, es que la voy a conservar esta caja. Ok. ¡Oh! Esto es la primera vez que lo estoy viendo en persona como el unboxing de este tipo de acá atrás. De mi Metal Gear X. Ok. Va a haber mucho tape. Permítanme un segundo aquí para quitarle el tape. Ahí está. ¡Wow! Aquí se los enseño. Aquí. El nivel de detalle es increíble. O sea, sí se nota de que se basaron muy bien en los diseños de Yoji Shinkawa. A ver su cara. También su cara se parece mucho al del codec, como dije inicialmente. Ok. Sus puntos de articulación. Pronto, ¿cuántos tiene? A ver si atrás de la caja dice. Tiene como 30, yo diría, ¿no? 27 a 30 puntos de articulación. Ya lo puedo ver. Y bueno, este traje está basado en su traje que utiliza en el primer Metal Gear Solid, cuando está infiltrando Shadow Moses. Entonces, aquí le voy a sacar su pistola. Muy famosa. Aquí está su SoCalm con su silenciador. También donde puede salir la luz. Aquí vamos a sacar su Famas. También otra arma muy famosa del juego. Ahí está. Se ve igualito al menú, ¿verdad? Cuando estás cambiando de pistola se ve igualito, ¿verdad? Y también tenemos a sus dos manos. Aquí. Ok, ya está. Ok, ya lo vamos a cambiar sus manos. Ok. Es la que mide sus manos. Y entonces, otra cosa interesante de esta figura es que también se puede mover su bandana. Entonces, si quieres colocarlo más hacia acá, puedes hacer así. Puedes quitar su bandana. Entonces, podemos colocarlo. Hay que hacer que el viento esté soplando así. Ok. Y ahora sí quedó su bandana. Ok. Y bueno, acabo de colocar aquí su Famas detrás de su espalda, estilo Sam Fisher, de hecho. Para que se vea como todo un chingón, ¿verdad? Y también les quería enseñar a su papá, que también ya tenía esa figura. Este es Big Boss de Peace Walker. Sí los tengo. Ahí está. Es el padre, ¿no? Bueno, gracias por ver mi unboxing aquí de Metal Gear Solid, Play Arts, Action Figure Kai, Solid Snake. Ya sabes, es un nombre muy largo, pero ese es el nombre de que tienen que poner por si quieren buscar más información de esta figura. Entonces, recuerda suscribirse. También me pueden seguir en mi Twitter, de ArrobaGodzillaRex, en mi Facebook, de AcevedoSmith. Y por favor, déjenme saber lo que ustedes piensan de estas figuras en los comentarios abajo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!